Bueno, estas son aplicaciones del teorema de Pitágora. Anda, que si Pitágora hubiera sabido todo lo que iba a usar el teorema, lo hubiera registrado. Hubiera puesto teorema de Pitágora. Y habría que poner TRADEMARC. Marca registrada, o la R esa. Y habría que pagar cada vez se usa. En fin. Hay gente que quiere hacer eso, por la educación. Pero nosotros no somos de eso. ¿Hacemos rombo o qué? Vale. Tenemos un rombo. ¿Y qué sabemos del rombo? Sabemos que el lado mide 10 centímetros. Y que la diagonal mayor mide 15 centímetros. Y te piden cálculas su área. Claro, aquí tenemos un problemilla. Porque la fórmula del área de un rombo es diagonal mayor por diagonal menor partido 2. Y la diagonal mayor la tenemos. Pero la diagonal menor no. ¿Vale? Entonces, ¿cómo la calculo? Pues digo yo, mira. Si me quedo con este triangulito nada más. Este chiquetito. Esto sabemos que mide 10. Y esto, sabemos que mide la mitad de 15. ¿Sí o no? Que es 7,5. Entonces, como esto es un triángulo rectángulo, por Pitágora yo puedo calcular lo que mide este cateto. Y Pitágora dijo, la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Y dijo Pitágora, ¿y cómo despejo yo el x cuadrado ahí? Ah, espera, espera. Voy a operar. No vaya a ser que... ...en mi calculadora. Y ahora lo que voy a hacer es, aprovechando que el pizuelga pasa por Valladolid, pasa esto restando aquí. Y me queda. 43,75 igual a x cuadrado. Y x es la raíz de 43,75. Así que, queda 6,61. Approx. Como ponéis, el signo de aproximado es así. Entonces ya tengo. La diagonal mayor. Que sé que mide 15. Y la diagonal menor. Que si esto mide 6,61. Me dirá 6,61 por 2. Que es... 13,23. Y me queda... Que el área es... 99,22. Approx. ¿Está alterado o no? ¿Seguro? ¿Seguro, seguro? ... No. Gracias.